Bienvenidos manitas, hoy vamos a hacer velas de soja. ¡Empezamos! Muchos de vosotros sabéis que llevo años trabajando y colaborando con la web ResinPro. Es una tienda online en donde podéis encontrar todo tipo de resinas para poder hacer cualquier trabajo. Y desde hace un tiempo están incorporando nuevos productos. Me han enviado todo lo necesario para hacer velas de soja. Aparte de la cera de soja, también podéis encontrar cera de abeja y la parafina. Hoy nos vamos a centrar en las velas de soja. La cera de parafina la dejaremos para otro vídeo. Lo que también podéis encontrar en la web son productos para hacer jabones, que también me han enviado pero también lo dejaremos para otro vídeo. Si os interesa probar alguno de los productos que os voy a enseñar hoy, como siempre en la cajita de descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces. Junto a un descuento del 10% aplicando mi cupón AmparoLaCruz, que os dejo aquí en imagen y también os lo dejo en la cajita de descripción. Lo dicho, hoy nos vamos a centrar a hacer velas de soja. Y me han enviado todo lo necesario. Lo principal, la cera de soja. Este paquete es de medio kilo. Y lo primero que tenéis que saber a la hora de trabajar este tipo de cera es que necesitamos contenedores para hacer la vela. No es como las de parafina, que podemos utilizar moldes, desmoldarlo y luego utilizar la vela en sí. Esta no, porque cuando la cera se calienta se derrite por completo. Y se armaría un verdadero pitoste si no lo tenemos dentro de algún recipiente que la contenga. Cuando enfría vuelve a solidificar para utilizarla en cualquier otro momento. Un recipiente metálico que como veis lo tengo sin usar para poder deshacer la cera. Colorante para velas. En este caso me lo han enviado en verde. Son trocitos que iremos incorporando a la cera. Aunque yo normalmente la cera de soja nunca la tiño. Me gusta el color natural. Si estoy comprando una cera que es 100% natural. Me gusta que el aspecto también lo sea. Así que normalmente no lo tiño. Este tinte lo voy a dejar para cuando utilicemos la parafina. Y estos otros productos. Para la cera de soja me han enviado mechas de madera. Pero también podéis utilizar el típico pabilo de algodón encerado que también os sirve. Y la fragancia para nuestras velas. Este primero huele a limpio, a pino. Y este otro es mucho más intenso, es especiado. A mí me huele a canela, incluso un puntito de jengibre. Huele muy bien. No sé cuál de los dos voy a utilizar hoy. Pero bueno, me lo voy pensando. Otra herramienta que vamos a necesitar cuando trabajamos con cera de soja. Es un termómetro de líquidos. Yo esto me lo compré en Amazon. No me costó demasiado caro. Creo que estaba, si no recuerdo mal, sobre los 5 euros. Y es muy importante porque la cera... Aquí tenéis todas las instrucciones en el paquete. Es muy fácil de seguirlas. Pero no nos recomiendan que a la hora de disolver la cera pasemos de unos 70-80 grados máximo. Con el termómetro vamos controlando la temperatura. Lo primero, prepararnos los contenedores, los envases que vamos a utilizar. Podemos utilizar latas o frascos de cristal. Yo voy a utilizar este que era de una mermelada. Me parece que es un envase bonito. O incluso reutilizar envases de otras velas que hayamos comprado, como es este caso. Para saber qué cantidad tenemos que utilizar para cada envase, yo lo que suelo hacer es llenarlo el envase y utilizarlo como medida. Yo quiero que mi vela llegue hasta aquí, pero como viene así en bolitas, en volumen, esto ocupa más que cuando está derretida. Así que lo que voy a hacer es llenarla hasta arriba. Y lo mismo voy a hacer con este otro. Hay tres maneras para derretir la cera. Al baño maría, colocando el cacharro directamente en el fuego o al microondas. Yo si no sois expertos haciendo velas, yo el microondas no os lo recomiendo porque no tenéis manera de controlar la temperatura de la cera. Así que yo las dos formas que os recomiendo es o bien al baño maría o directamente en el fuego. Si utilizáis esta segunda directamente en el fuego, que sea a temperatura muy bajita, para ir poco a poco disolviéndola. Yo normalmente suelo hacerlo al baño maría. Vamos con el proceso de derretir la cera al baño maría. Esta cera derrite muy rápido. Su punto de fusión es a los 51 grados, más o menos. Con el termómetro iremos controlando la temperatura. Y cuando esté casi toda líquida, apagaremos el fuego y esperamos a que baje a unos 45 o 50 grados. Bueno, pues como habéis visto, ya he derretido la cera. Yo tengo el termómetro puesto dentro. Y ahora vamos a dejar que se enfríe. Está a 63 grados. Voy a dejar que llegue a unos 45 o así, más o menos, antes de echarle la esencia. Si la esencia, el perfume, se lo ponemos ahora que está demasiado caliente, se evaporará rápido y después la vela no nos olerá. Mientras tanto, pues podemos ir preparando la mecha. Yo voy a utilizar estas de madera. Y trae estos cacharritos para poderla colocar y que no se nos mueva. Dependiendo de lo ancho de la vela, colocaremos una mecha o pondremos dos. Si en una vela muy chiquitita ponemos esta mecha que es bastante grande, pues seguramente nos dará problemas, se calentará demasiado lo que es el recipiente. Si utilizamos un envase que es grande y solo ponemos una vela, pues solamente llegaremos a derretir lo que rodea a la mecha. Para este tamaño, con una mecha de este tipo, así de grande, es suficiente. Para que se me quede en el sitio, voy a mojar la base y la coloco centrada. Si la mecha que vais a utilizar es la de algodón, los pabilos típicos, lo vais a hacer exactamente igual. Es importante dejar que baje bastante la temperatura de la cera. Muchas veces hacemos velas y una vez ha enfriado en la parte superior de la cera, vemos como que se nos han hecho unos cráteres. Que la cera se ha hundido. Eso es porque vertemos la cera en el envase demasiado caliente. Hay un cambio térmico drástico y eso hace que no endurezca bien la cera, que se nos formen esos cráteres, esos orificios. Bueno, pues ya me ha bajado a unos 46 grados y voy a verter la cera y ahí mismo colocar la esencia. Si quisieseis teñir la cera, no podéis añadir más del 10% del volumen de la cera en el color. Y para la esencia es el 1%. Así que vamos a colocarle unas gotas. Al final voy a utilizar el especiado, que es más intenso. Cuatro gotitas, yo creo que será suficiente porque es muy fuerte este olor. Voy a remover para que se mezcle bien y voy a dejar que siga enfriándose. Porque ya lo único que me queda es colocarle la decoración. Para ello yo voy a utilizar trocitos de canela, estrellas de anís y un par de piñas chiquititas. Y vamos a esperar que la capa superior esté un poquito más dura para que la decoración que le voy a poner no se me hunda. Esta de aquí, como veis, ya está casi blanca porque tiene bastante menos cera. Así que vamos a esperar unas horitas a que se quede toda blanca por completo y os muestro cómo queda. Pues ya ha endurecido y fijaros cómo han quedado. Y ahora en esta ya lo he cortado y ahora cortamos la mecha de esta otra. Pues ya han pasado unas horas y ya tenemos las velas listas. En esta de aquí me he quedado un poquito corta, pero bueno, no me importa porque también me gusta. Podríamos dejarlas así o decorar un poquito el envase, si vuestra intención es regalar o vender. Con lo que prefiráis, con cuerda, puntilla, con lo que tengáis a mano. ¿Y qué os parece? Es fácil, ¿no? Simplemente hay que tener en cuenta la temperatura de la cera y comenzar a crear velas y personalizarlas con aromas o colores para regalar o vender. Disfrutar del momento creación y cuando lo utilicéis creando un rincón o momento especial. Recordad que bajo el vídeo os dejo todos los enlaces y el descuento del 10%. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.